Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella crea, quiere que la toque, pero Tú sabes tú que esta noche estás pa' mí, ven trepate encima de mí, mandala, vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos, fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos, se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma, ella ablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan, se juntan las bocas, lo leí en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit, fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita, pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completas la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamás, loca ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo en un viaje fogás Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana en mi cuarto en la azotea Y en mi cama, nena creo te llaman Cuanto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella crea Quiere que la toque fe No sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven trepate encima de mí Mata la uvi pasó por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado como la pasamos Fuimos a la disco y luego hayamos pegados como perros pegados Besos y par de tragos se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los leyes en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamás Loca ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo en un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana En tu cuarto en la azotea Y en mi cama, nena creo te llaman Cuanta esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella crea Quiere que la toque Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven trepate encima de mí Manda la uvi pasó por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma Ella toma Ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los leyes en la borca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa en la cuadrilla Pero tú mamá, sabes me mamá Loca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo En un viaje fogás Interestelar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana En tu cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, ¿qué te llaman? ¿Cuánto esta mañana? Que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella crea Quiere que la toque Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mí Mata la uvi, paso por ti Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y los dos hayamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los leí en la horca Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movias muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa en la cuadrilla Pero tu mamá Sabes me mamá Nunca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo En un viaje bogas Interestelar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana En mi cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, creo te llaman En cuanto esta mañana Que no se apague la llama Llama a los bomberos Que el cuarto se va a incendiar De tanto calor Creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá Que te voy a bellaquear Ojitos chinitos Como dice Don Omar Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy en noche de estar soltera le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta Me encanta cuando bellaquea Quiere que la toque Pepe Yo Sabes tú Que esta noche estas pa' mi Ven trepate encima de mi Manda la uvi paso por ti Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo Chrome enamorado Ella fuma Ella toma Ella ablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas Los de Jean la orca Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Y se impregno el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa en la cuadrilla Pero tu mamá Sabes me mamá Lo que ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo En un viaje podás Interestelar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana En mi cuarto en la azotea Y en mi cama Nena creo te llaman Cuanto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar La bebé La bebé La bebé Hasta abajo 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 la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella crea, quiere que la toque fe Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven trepate encima de mí, mandala, vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma, ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los leyes en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Parga mía es completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamá Loca ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo en un viaje fogaz Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana En tu cuarto en la azotea Y en mi cama, nena, creo te llaman Contesta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar La bebé, la bebé Y hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda Quiere que la toque Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mí Manda la uvi, paso por ti Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los de Jean la orca Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa en la cuadrilla Pero tú mamá, sabes me mamá Loca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo En un viaje fogal Interestelar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana En mi cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, ¿qué te llaman? ¿Cuánto esta mañana? Que no se apague la llama Llama a los bomberos Que el cuarto se va a incendiar De tanto calor Creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá Que te voy a bellaquear Poquitos chinitos Como dice Don Omar La bebé La bebé Y hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Bebé Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando bellaquea Quiere que la toque Quiere que la toque Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mí Ven entre paten si me mima Dale a la uvi Paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco Y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado Y dijo que me he enamorado Ella fuma Ella toma Ella ablita, chiquita Pero picosa Me encanta cuando el pantalón Me lo rosa A ella le encanta Se ve en su cara lo goza Tiene novio Y no se comporta Me dice tranqui Que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas Los leyes en la horca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa en la cuadrilla Pero tu mamá Sabes me mamás Lo que ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo En un viaje de pocas Interestelar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana En tu cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, creo te llaman Cuanta esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando bellaquea Quiere que la toque fe Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven trepate encima de mí Mata la uvi pasó por ti Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, la ley en la horca Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movias muy bien, muy bien Y se impregno el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Par de amigas completa en la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamás Lo que ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo En un viaje fogaz, inter estelar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana En mi cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llaman Contesta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy en noche de estar soltera le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella crea Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella ablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los leyes y la orca Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero tú mamá, sabes me mamá Loca, ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo En un viaje fogal Interestelar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana En tu cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, ¿qué te llaman? ¿Cuánto esta mañana? Que no se apague la llama Llama a los bomberos Que el cuarto se va a incendiar De tanto calor Creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá Que te voy a bellaquear Loquitos chinitos Como dice Don Omar La bebé La bebé Y hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Be, be, be Uy Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando bellaquea Quiere que la toque fe No sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, entrepate encima de mí Manda la uvi Paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella hablita, chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los leyes en la orca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completas la cuadrilla Pero tú mamá, sabes, me mamás Lo que ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo En un viaje poca Interestelar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana En mi cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, creo te llaman Cuanto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ve ya que ya Quiere que la toque fe Tú sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mí Manda la uvi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo cromo enamorado Ella fuma, ella toma Ella ablita, chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los leyes y la orca Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa en la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamá Lo que ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo En un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana En tu cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, creo te llaman Cuanto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar La bebé, la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Pa' que baile hasta abajo la bebé Pa' que baile hasta abajo la bebé Es un miracle La forma que te hace sentir Es no over No, no, no I want you back And I want you back Es un miracle La forma que te hace sentir Es no over No, no, no I want you back And I want you back And I want you back Me encanta cuando ella crea Quiere que la toque fe No, sabes tú Que esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mí Matala, vi, paso por ti Quiere que le pongan música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo Crome enamorado Ella fuma Ella toma Ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas Los leyes en la horca Quiere que le pongan música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa en la cuadrilla Pero tú mamá, sabes me mamás Lo que ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo En un viaje fogás, interestelar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana En tu cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, ¿qué te llamas? Cuánto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar La bebé, la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Bebé, bebé Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella crea Quiere que la toque, pues Pero sabes tú que esta noche Hoy es noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mí Mándalo, vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella ablita, chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los de y en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa en la cuadrilla Pero tú mamá, sabes me mamás Loca ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo en un viaje fogás Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana En tu cuarto en la azotea Y en mi cama, nena creo te llaman Cuanta esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella crea Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella ablita, chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los leyes en la boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ...quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa en la cuadrilla Pero tú mamá, sabes me mamá Loca ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo en un viaje podás Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llaman Cuanta esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda Quiere que la toque, pues Yo sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trépate encima de mí Mata la uvi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella ablita, chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los de Jean la orca Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamá Lo que ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo En un viaje fugaz, interestelar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana En mi cuarto, en la azotea Y en mi cama Nena, creo te llaman Cuanto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda Quiere que la toque Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mí Mata la uvi, paso por ti Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los de Jim la horca Quiere que le pongan música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Par de amigas completas la cuadrilla Pero tú mamá, sabes me mamás Loca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo En un viaje bogás Interestelar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana En mi cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, ¿qué te llaman? ¿Cuánto esta mañana? Que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Goin', 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 goin' ¡Suscríbete! 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 Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella crea, quiere que la toque fe Yo sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mí, mandala, vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego hayamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma, ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los de Jean la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movias muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero tú mamá, sabes me mamá Loca ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo en un viaje po' Un lugar interestelar, comerte toda Comaremos los dos marihuana En tu cuarto en la azotea Y en mi cama, nena creo te llaman Cuanta esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar La bebé La bebé La bebé La bebé Y hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé La bebé La bebé La bebé La bebé La bebé Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella crea Quiere que la toque fe Pero sabes tu que esta noche estas pa' mi Ve entrepate encima de mi mandala uvi paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma, ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los leí en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa en la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamá Nunca ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo En un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana En mi cuarto en la azotea y en mi cama Nena, creo te llaman En cuanto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar La bebé, la bebé Y hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé